Este domingo 24 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, tendrá lugar en el Hotel Tudemir de Orihuela un evento de moda a beneficio del Centro Ocupacional Oriol, organizado por la cofradía Exceomo, con la colaboración de las concejalías de Bienestar Social y Festividades del Consistorio Oriolano. El objetivo es ayudar a recuperar la normalidad en estas instalaciones en las que se trabaja por la inserción social y laboral de personas con diversidad funcional y que se encuentran en pleno Palmeral de San Antón, una de las zonas más afectadas por las inundaciones del pasado mes de septiembre. Además, algunos de los usuarios del centro también serán protagonistas del desvile. Esta gala, para nosotros, es importante no solo por la recordación económica, sino, como comentaba anteriormente María Dolores, y yo lo vuelvo a reiterar, es la inclusión. Es una prueba más de inclusión y una forma de que nuestros usuarios se sientan protagonistas ese día y, además, defilen todos juntos, todos los modelos juntos, porque ellos son maravillosos, ¿verdad, Carmen y Manuel? Y todos sus compañeros que se están preparando, porque les hace muchísima ilusión. He de comunicar que ha habido una gran demanda de entradas y que, prácticamente, están agotadas. Ahora, lo que pedimos de todos nosotros, todos los que organizamos, es que colaboren con la fila cero ayudando, que son solamente cinco euros. Aparte de esta fila cero, también tendremos una rifa donde, pues, repartiremos papeletas a dos euros.